Y ahora vamos al análisis del trimestre económico que presentó esta mañana Funides, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social, a través de un informe, un análisis que fue discutido hoy con distintos sectores. Nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, economista, director ejecutivo de Funides. Buenas noches, Juan. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de los principales hallazgos de este informe, pero antes, obligatoriamente es interesante conocer cuál es la percepción que tiene Funides de lo que se presentó ayer por parte de la empresa HKND. Hoy se reunió también el señor Wang Yin con el presidente Ortega y el gobierno insiste en que esta obra se empezaría a construir en diciembre. Sin embargo, está a la vista que no están concluidos ni los estudios de factibilidad económica, los estudios técnicos y tampoco los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo ven ustedes la resonancia de este anuncio? Bueno, en primer lugar, el día de ayer no hubo ningún tipo de anuncio de orden económico, ¿verdad? En algún momento dicen que se mencionó alguna cifra, pero en el evento que estuvimos, que fue el de las 4 de la tarde, no se escuchó ni siquiera una sola cifra de orden económico. Así que es un poco difícil hablar de la magnitud de la obra en términos de inversión en este momento. Sí se mencionó que algunas de las rutas fueron seleccionadas en base al costo. Ahora, desde el punto de vista general, hay un par de observaciones que son tal vez importantes que resaltar. En primer lugar, si uno ve la ruta que se ha escogido, trataron de evitar gente al máximo, ¿verdad? ¿Población? Población. Básicamente no pasa por ninguna poblado así de importancia. Está el poblado de Atlanta, que está río arriba del río Punta Gorda, unos 27 kilómetros desde el Caribe. Ese es, digamos, el poblado más importante. Y por eso es que este lago artificial de 400 kilómetros cuadrados se está llamando ya Atlanta, porque la exclusa del Caribe, ellos lo anunciaron que va a estar ahí, como a 3 kilómetros de este poblado. El segundo tema que llamó la atención fue que la estrategia de la ruta va más allá hacia la excavación y no hacia el dragado de ríos existentes. Mucha gente pensaba que la ruta se iba por el río escondido y lo que se mostró es que básicamente, Carlos, van a ser una zanja de 140 kilómetros de dimensiones bastante grandes. Este es el tercer punto que hay que resaltar. Las dimensiones de esta obra son realmente colosales. Para que tengas una idea, por el canal de Panamá, tiene la capacidad máxima para que pasen portacontenedores de 5 mil contenedores. Aquí estamos hablando de 25 mil. Con la ampliación del canal de Panamá que termina... ¿De 25 mil contenedores? Contenedores. Ah, contenedores. Los barcos portacontenedores se miden su capacidad por la cantidad de contenedores que acarrean. Actualmente pasan solo 5 mil. Con la ampliación van a llegar a 12 mil 500. También el calado de 30 metros indica que por ahí están diseñando una obra que es para tanqueros de petróleo y granelero. Hay que recordar que China tiene aproximadamente más de 2 mil barcos en su flota mercante de este tipo de barcos. Entonces, pareciera ser que la estrategia que están haciendo ellos es de capturar los barcos más grandes que no pueden pasar por el canal de Panamá. Pero volvemos al punto inicial. Es decir, ¿qué es esto? Esto es un perfil de un proyecto. Es decir, alguien conoce... El señor Wang Jing dijo en octubre del año pasado que en diciembre presentaría a un conjunto de inversionistas internacionales ha incumplido esa promesa y no pareciera haber por lo menos preocupación en el ambiente empresarial o internacional de que están fallando con compromisos importantes. En segundo lugar, una obra de esa envergadura requiere estudios que habría que preguntarse si es posible que estén finalizados en diciembre para que se empiece a construir en la fecha que están indicando. Sí, indicaron que la fecha se mantenía, ¿verdad? Un poco el comentario ahí en la reunión entre algunos constructores es que hay distintas formas de comenzar una construcción, ¿verdad? Pueden ser unos trabajos muy preliminares, pero sí, ciertamente, el calendario, digamos, está sumamente apretado cuando apenas se ha definido una ruta. Es bien difícil creer que ya la construcción en sí va a comenzar tan rápidamente. En ese momento, en las proyecciones económicas que hacen ustedes para el próximo año, para los próximos años, ¿están incluyendo algún impacto de inicio de inversión de un proyecto como este? Por el momento no, Carlos, porque no tenemos, digamos, información más detallada de decir, bueno, nosotros trabajamos con números, números de inversiones específicas, cantidades, y pues no disponemos de esta información. Obviamente que conforme vayamos obteniendo más datos, lo vamos a ir incorporando, pero en este momento es sumamente difícil decir, bueno, cuál va a ser el calendario de inversión de una cosa tan grande como esta. De nuevo, reitero, una cosa muy importante del perfil del proyecto que se presentó ayer, es que estamos hablando de una obra de unas dimensiones bien grandes, es decir, las esclusas, por ejemplo, que se estaban proponiendo, que es de una sola vía parecida a la del canal de Panamá, solo que mucho más ampliada, le ha tomado a Panamá cuatro años construirlas, pues entonces, y solamente estamos hablando de las esclusas. Entonces, sí estamos hablando de una obra bastante grande. Con relación al lago se mencionó poco, pero sí se nota, digamos, que se trató de buscar la zona más profunda del lago, y por eso explica un poco la salida por el río Tule, que está como a 15 kilómetros al norte de la isla de Solentiname, y ahí es donde está la fosa que recorre desde la isla de Solentiname hasta la isla de Ometepe. Entonces, esa parte sí se vio que la consideraron en algo. Pero hubo otras reuniones más internas y más pequeñas donde se habló del tema de qué se iba a hacer específicamente en el lago, pero esa información no la tenemos. ¿Cómo valora Funide el diseño institucional de lo que se deriva de la concesión, la relación Estado-concesionario? El Centro Humboldt, por ejemplo, dice que aquí hay una discrecionalidad excesiva. Nosotros vemos, por ejemplo, que existe una autoridad del canal, hay un presidente que es el ingeniero Manuel Coronel Caus, cuyo liderazgo por lo menos no se percibe en esta temática. Aparece un señor de las universidades, Telemaco Talavera, como maestro de ceremonia. Hay una comisión asesora en que participa el sector privado que se reúne una vez al año. Es decir, estamos hablando de una obra de una enorme envergadura, pero al menos no está claro cuál es la contraparte institucional del Estado nicaragüense para pedirle cuenta a ese concesionario para realizar un escrutinio de los estudios que eventualmente va a desarrollar. Se sabe que hay una relación personal, bilateral, entre el señor Wang Yin y el comandante Ortega y la Uriana Ortega, pero más allá de eso, la parte del Estado, ¿dónde está? Bueno, en el evento estaban participando los distintos miembros del gabinete, ¿verdad? Pero realmente no tenemos realmente mucha información de la interioridad de esa institucionalidad que hace referencia. Yo creo que esto habría que verlo. Y así fue presentado también un plan para presentar los planos ya más detallados. Ahí se dio a entender de que se están haciendo diseños más específicos. Habría que ver, conforme va avanzando esto, si algunos de estos asuntos institucionales se toman en cuenta. El informe que presentaron hoy, usted habla de una disminución del dinamismo económico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la actividad económica mensual, medida por este índice que levanta el Banco Central de Nicaragua, que es el índice mensual de actividad económica, que básicamente registra las transacciones en el país, al mes de diciembre, enero y febrero había subido, pero en marzo y sobre todo en abril disminuyó. Disminuyó a 4.6% cuando el año pasado estuvimos, para esta misma fecha, en aproximadamente un 6%. ¿Eso pudo tener alguna relación con la suspensión de actividades en abril? Con los temblores. ¿Semana Santa, temblores, impacto en el comercio? Sí, eso es lo que estamos viendo, de que los temblores causaron un trastorno en la actividad, sobre todo comercial, que mostró una disminución. El problema aquí es que, bueno, esto es un tema muy puntual, pero puede también juntarse con el efecto climatológico del niño, que también estamos viendo algunos indicios preocupantes, como son, por ejemplo, la disminución del crédito agrícola, que en este año solo está creciendo, en lo que va del año un poco menos del 4%, cuando el año pasado había crecido en más de dos dígitos. Entonces, estamos ya incorporando en las proyecciones del 2014 qué pasa si el niño es severo. Si el niño es severo, vamos a tener probablemente que revisar la meta de crecimiento. De hecho, ya le incorporamos a nuestras simulaciones y nos indica que podríamos estar hablando de una disminución de medio punto porcentual. Es decir, que si la economía crece en una condición normal, en 4%, podríamos estar hablando de 3,5%. Bueno, la reacción de las autoridades económicas en relación a esta señal de alarma que han dado algunos ganaderos y productores sobre el niño es que dicen que es un fenómeno localizado, que en el tamaño del lato ganadero, el impacto de las reces que han muerto en estos días por falta de alimentación es reducido. Sin embargo, los ganaderos dicen que a los pequeños y medianos productores y ganaderos los está afectando de manera más severa. Bueno, tenemos información de que la matanza industrial está a niveles bastante bajos, mucho más bajos que el año pasado. O sea, que esto tiene repercusiones en la industria. No solamente hay que tomar en cuenta los animales que se mueren por falta de comida, sino la falta de pasto que genera una disminución en el engorde de los animales. Y no solamente es un tema de ganadería. Tenemos que recordar que en este país se siembran más de 400 mil manzanas de maíz de primera y esto es un número bastante grande y hay preocupación en algunos sectores o regiones del país donde los pequeños productores decidieron en vez de sembrar 10 manzanas, sembrar 5 o 4, disminuir para contrarrestar un poco el riesgo. De tal manera y además los cultivos que se lograron sembrar podrían tener rendimiento más bajo por el déficit de lluvia. Y hay regiones en el país donde ha llovido el 40% del promedio. Volviendo al dinamismo, vos hablabas de este impacto de los temblores en el comercio, pero por ejemplo la actividad exportadora, la actividad inversionista, ¿cómo se proyectan? Hace unos días estuvo en este programa el presidente de la Cámara de la Construcción, Benjamín Lanza, y él tenía por lo menos en el sector de la construcción una proyección bastante optimista. Mira, el sector exportador ha crecido en este periodo del año, va bastante bien, 8% de crecimiento en términos nominales, los precios no han ayudado de los productos de exportación, pero a pesar de eso la oferta exportadora ha aumentado, eso es una buena noticia. Los ingresos de gobierno, particularmente los impuestos, que fue un tema que abordaste hace un par de meses, tenemos crecimiento bastante elevado de 10%, o sea que este tema del cambio del calendario de declarar el IR dio resultado, sin embargo pues este es un efecto que solo se va a dar una sola vez. Hay algo de preocupación, hemos visto que el gasto público está aumentando levemente, y eso es un tema pues que ponemos ahí una luz de alerta. En el tema de las inversiones, yo creo que lo que dice el sector se está refiriendo a proyectos que están en tuberías todavía por arrancar, como son por ejemplo el hospital occidental, entre otras inversiones, un aeropuerto en Rivas, etc. Pero nosotros vemos que en lo que va del año, es decir, hasta abril, mayo, el crecimiento no ha sido tan fuerte, las inversiones públicas no están tan fuertes, ha habido una reducción de importaciones de bienes de capital y no vemos, digamos, que en este periodo del año haya habido un crecimiento, de hecho solamente un crecimiento mínimo de la inversión. Vamos a ver qué pasa en el siguiente semestre, tal vez estas proyecciones de proyectos que están en la tubería, pues se materializan, y por supuesto está el tema de la hidroeléctrica de Tumarín. Si Tumarín se materializa, entonces podríamos estar hablando de tasas de crecimiento ya más respetables. La microeconomía, la economía popular, la relación que tienen fenómenos como la escasez y el crecimiento del precio de los frijoles en el consumo de la gente, ustedes registran que hay una pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, según encuestas que han hecho, y hay otra encuesta que hizo la Universidad de Vanderbilt, de un sistema de monitoreo de opinión pública en América Latina, que además de decirlo, y ha conocido que para los nicaragüenses el desempleo, la inflación y la pobreza son los problemas que más le afectan, por lo menos dice que una tercera parte de la población considera que su situación económica ha empeorado en relación con el año anterior. Sí, mira, este es un tema, nosotros independientemente, como Funide, llevamos un registro de encuestas a unos 1.200 hogares en todo el país, tenemos información muy reciente de finales de junio, lo presentamos esta mañana, y sí encontramos una disminución bastante fuerte del poder adquisitivo de los hogares. En, digamos, en septiembre del año pasado estaba el porcentaje de hogares que decía que estaba en una situación mejor o peor que el año pasado, estaban casi balanceados, pero luego en diciembre bajó a 5%, luego en marzo bajó a 25%, o sea, mayor el peso, los que decían que estaban peor que el año pasado, y ahora llegó a un mínimo de 30%, que es un nivel de expectativas negativas que no lo habíamos visto desde el 2010, después de la gran recesión, etcétera, mundial. De tal manera de que sí nos preocupa, porque estamos viendo un incremento de precios, el índice de precios del consumidor aumentó en 6.1%, un incremento bastante notable, la canasta básica del 8%. Entonces, sí vemos ahí un efecto negativo, pero también creemos que este efecto es puntual a algunos productos específicos, en este caso el frijol y algunos otros factores, y nosotros esperamos que estos elementos inflacionarios sean solamente puntuales y que más bien ayude a generar incentivo a que se siembre más frijol. Pero, digamos, no percibimos nosotros que este sea una espiral, y tenemos forma de medirlo, una espiral inflacionaria generalizada para todos los productos, es muy puntual. El tema de fondo de la competitividad y de cómo incrementar la productividad de la economía, que ustedes recurrentemente lo están abordando en estos informes, ¿existe una política nacional para enfrentar este tipo de desafíos? No que nosotros conozcamos así como una política nacional, pero sí hay algunos esfuerzos sectoriales y también alguna dedicación de recursos externos. Se acaba de aprobar, por ejemplo, un préstamo al Banco Interamericano en beneficio de la productividad, está por verse cuáles son los componentes de este programa. Nosotros resaltamos el tema de la competitividad y de la productividad realmente como el elemento básico para poder crecer más. Esta ocasión tocamos el tema de la leche, mencionamos ahí, estaban miembros del sector lácteo muy importante del país y les mostramos, digamos, cómo está la producción lechera y los bajos índices promedios que existen en el país de producción de leche medida por litros de leche por vaca por día. Y aquí hay una noticia interesante y es que encontramos muchos productores que estén en una productividad alta. Entonces la diferencia entre estos que estén en una alta productividad y el promedio anda alrededor de un 30%. De tal manera que con las condiciones del país, estas productividades que es de apenas de 3 litros por vaca por día se puede llevar a un 30% arriba y mostramos algunas de las intervenciones en finca que se puede hacer, como por ejemplo el uso de concentrado, el uso de sales minerales, de parasitantes, medicinas, vacunas, asistencia técnica, inseminación artificial y les mostramos los impactos que tienen cada una de estas cosas y cómo se pueden lograr. Una contribución nuestra a tratar de motivar la discusión sobre la importancia que tiene el tema de la productividad en el país como fuente de crecimiento. Una última cosa, los estudios que está haciendo Funides, los análisis sectoriales, forman parte, es decir, permiten establecer un diálogo, por lo menos de ustedes, como centro de pensamiento con el sector público. Participa el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el MIFIC, en este tipo de debates. Hace unas semanas, por ejemplo, estuvo sobre la palestra el tema de la desdolarización o la cordovización, pero también hay otros temas, por ejemplo, una reforma tributaria en ciernes o en proceso de revisión de la ley de concertación tributaria. La pregunta es si hay un diálogo abierto del sector público y del sector privado sobre estos temas. Nosotros siempre tratamos de motivarlo. En el tema de la educación, por ejemplo, que presentamos también dos estudios importantes, esto lo trabajamos con autoridades de gobierno y sí hubo una participación del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia. O sea, en la medida de las posibilidades, tratamos de que estas discusiones lleguen a los formadores de políticas económicas o políticas sociales, porque son insumos sumamente importantes para el desarrollo del país. Hacemos todo lo posible para que estas puertas se puedan mantener abiertas y creo que hemos tenido cierta receptividad con relación a lo que los informes presentan. El tema de la educación es el mejor ejemplo. Tuvimos un día completo con varios miembros del gabinete y una discusión interesante sobre el contenido de la educación, aspectos técnicos que yo creo que los vamos a ir trabajando también en el tema de la productividad. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funidas. Hay mucha más información en este informe sobre el segundo trimestre económico del año 2014. Gracias, Juan Sebastián.